Sin duda los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán recordados como los más históricos, como los más inclusivos y más creyentes de Love is Love. ¿Por qué? Aquí te contamos los acontecimientos más sublimes y hermosos que nos dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio. Primer acto, en los aplazados Juegos Olímpicos dicen por ahí que al menos 162 de los 11.000 deportistas competidores se identificaron como miembros de la comunidad LGBTI. Lo que significa es que estas olimpiadas se consideran como las más inclusivas y con mayor diversidad. Y eso que Japón no es tan abierto al tema. Pero lo importante es que el Comité Organizador de Tokio 2020 abrió una Pride House, un centro de información y hospitalidad LGBT. Además permitió que los atletas usen símbolos en apoyo a la comunidad sin restricción. Sin duda otro hito notable para los atletas LGBT fue la participación de dos personas transgénero. El futbolista canadiense Queen y la levantadora de pesas neolandesa Laurel Howard. Las primeras e históricas de todos los tiempos. Parece que estamos cerca del camino a la igualdad. Muestra de esto es la participación del clavadista británico Tom Daly, abiertamente homosexual. Se convirtió en un ícono no solo por ganar una medalla de oro con Mattie Lee, sino porque pronunció un emotivo discurso sobre su compromiso con el activismo LGBT. Sus palabras recorrieron el mundo tanto como las imágenes donde demostró su habilidad y gusto por tejer para liberar el estrés. El segundo acto de estos históricos juegos fueron los récords marcados por los deportistas. Sin duda los latinoamericanos brillaron desde el otro continente. La venezolana Yulimar Rojas estableció un récord mundial al ganar el oro olímpico en el triple salto. Es la primera mujer venezolana en ganar una medalla. La atleta latina consiguió romper el récord olímpico en su primer intento, pero se guardó para el segundo y el hecho es histórico. La gimnasta brasileña Rebeca Andrade tiene una página entera en los libros de las Olimpiadas. Esto por ser la primera medallista olímpica de la gimnasia femenina de su país. Rebeca llegó a lo más alto con el oro en salto. Otra brasileña que consagró otro hito para su país es la joven skater Raisa Leal, convertida en la pequeña hada de Brasil. A sus 13 años consiguió la medalla de plata en Skate Street. Es verdad que algunos se quedaron con Usain Bolt como el hombre más veloz, pero Jamaica nunca decepciona en atletismo y presentó de nuevo a Shelly N. Fraser, la primera mujer en la historia ganadora de más medallas en los 100 metros. Seguimos con los latinos que enorgullecen, obvio. Y Dalis Ortiz es la cubana que se convirtió en leyenda en judo al ganar cuatro medallas olímpicas consecutivas. Ella se ha posicionado como una deportista histórica de América Latina, además como una de las judokas más condecoradas del mundo. Mijain López es una leyenda también en Cuba y en los Juegos Olímpicos. En la categoría 130 kilos de la lucha grecorromana, Mijain no ha tenido rival en los últimos 15 años. La edición número 32 de los Juegos Olímpicos desarrollados en Tokio se consagran como uno de los más históricos, porque además de intentar ser los más inclusivos, destapó una serie de trastornos y enfermedades que han afectado por años a los deportistas. La gimnasta Simone Biles fue quien dio a conocer al mundo la presión y problemas de salud mental que afectan a los competidores. Así puso al descubierto el tema, resaltando la importancia de cuidar el cuerpo y la mente. En estos Juegos también se dio lugar para las protestas. El primero fue el que hizo la lanzadora de peso afroestadounidense Rape Saunders. Al recibir la medalla de plata, la deportista levantó los brazos en forma de X. La joven de 25 años, integrante de la comunidad LGBTI, hizo público que lucha contra la depresión. Una protesta poderosa también hizo la deportista Luciana Alvarado durante las eliminatorias de gimnasia femenina. Se arrodilló en el suelo y levantó el puño en claro homenaje al movimiento antirracista Black Lives Matter. Casi para cerrar en estos Juegos, por primera vez en más de un siglo, dos deportistas compartieron medalla de oro en atletismo. Mutas Isa Barshim de Qatar y Gianmarco Tamberi de Italia compartieron medallas de oro. Ambos hicieron historia. Si Colombia tuvo que esperar 104 años de Juegos Olímpicos para conseguir su primera medalla de oro, Ecuador hizo historia no solo por tener las mujeres más fuertes del mundo, sino por llevarse tres medallas. Un oro del orgullo Carapaz, otro de la fuerte y valiente Neisy de Jómez y una de plata de Tamara Salazar. ¿Pero tú qué opinas? ¿Cómo calificas la participación de los deportistas ecuatorianos? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video. Gracias.